La señora Polti estuvo en el cargo tres días, parece que alguien no leyó bien los requisitos, alguien no prestó atención de si cumplían o no. ¿Qué pasó, por favor? Porque la verdad es que necesitamos información sobre eso. Sí, perfecto. Lo que sucedió es que al parecer la comisión cometió el error al momento de la explicación de la señora Polti, lo cual lamento muchísimo por la señora Polti porque me parece una persona muy preparada y la empresa también, pero al parecer la comisión no midió bien el tema del número de años que la directiva dada por el IPECOP había establecido, la empresa le faltaba algunos meses, por lo tanto no cumplía con el requisito y se equivocó y por lo tanto ha tenido que corregir, a pedido de nosotros, esta decisión que no estaba arreglada a la norma que se había dado. Ahora, ella está molestísima, porque ha dicho que lo han perjudicado, no sé si cabe alguna suerte de reparación, ¿qué cosas se puede hacer ahí? Bueno, sí, yo entiendo su molestia, lo lamento muchísimo, repito, me parece una empresa muy buena y es una persona muy preparada, pero lamentablemente le faltaba uno IPECOP para poder tener los requisitos y la comisión ha tenido que corregir su error. Y sobre la evaluación que ella había avanzado en estos pocos días en el que estuvo en ese cargo temporal, ¿se puede retomar algunas recomendaciones o digamos que su trabajo va a ser echado de lado? No, definitivamente, yo creo que ha sido un avance y la nueva administradora que se ha nombrado y que se hace oficial el día lunes, puede comenzar a trabajar a partir del punto que este señor ha avanzado, ¿no? Claro. Está con nosotros Mario López también, nuestro comentarista deportivo, señor Tassano, si es que le vamos a dar también la alternativa a él para que conversemos. Gracias, Karina. Armando, con el saludo para el señor Tassano. Sí, ¿cómo pudiéramos calificar esto, el cambio de uno a tres días luego de un periodo de 30 que se tomaron para el nombramiento de la gente de CGL en Consulting? ¿Error? ¿Improvisación? ¿Desconocimiento por lo atípico de la situación? Un error, un error lamentable que se ha corregido para estar dentro de la legalidad que seguimos avanzando en el procedimiento, ¿no? Perfecto. Ahora... Lo llamaría de esta manera. Universitario parece copar la escena de la necesidad inmediata de Indecopy, pero ya hay otros tres equipos que se han ajustado al proceso hasta donde se ha oficializado, y escuchábamos al señor Noriega también, de la gente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué pasa entonces con Melgar, con Sport Boys, con Cienciano? Bueno, en esos casos, en los próximos días, ya también va a estar saliendo el administrador temporal. Se ha demorado porque los plazos, al ser los plazos que usted menciona, de provincia, demoran un poco más porque hay un plazo de la distancia. Entonces, el nombramiento está en camino, es muy probable, esto depende de la comisión, que se dé en los próximos días también, pero eso está caminando dentro del turismo, ¿no? Con Universitario tenemos certeza de tiempo, con los otros equipos no, es lo que entendemos. No, en las próximas semanas van a salir los administradores de los otros clubes que usted está mencionando, ¿no? Las próximas semanas. Sí, probablemente es el lunes o a más tardar el siguiente lunes. Perfecto. A más tardar el lunes, el lunes 23, debe estar el nombramiento de los que faltan en principio, si no hay ningún imprevisto legal por parte de ellos, ¿no? Ya, y ya al cierre, agradeciendo su tiempo, creo que Karina y Armando pudieran tener algo más, pero en el hecho del deporte, del fútbol, un directivo saliente, un ejemplo claro, el señor Alarcón como tal, ¿puede ser acreedor de Alianza Lima? Bueno, en principio sí podría ser, tiene que presentar su adquerencia a la comisión, y la comisión tendrá que evaluar el crédito, la verosibilidad del mismo, y en función de eso se lo va a definir, ¿no? Ya, y finalmente la empleada que cocina ahí en Matute para los muchachos, el señor que riega el césped en Campomar, ¿qué tiene que ir? ¿A presentar sus acreencias también? Tiene que presentar sus acreencias también acá al Indecoti para poder acreditar lo que el club le debe también. Ya, doctor Tassano, gracias. Karina, Armando, por favor. Muy amable. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Claro, la última pregunta es sin necesario indicar que, como cualquier acreedor, cualquier persona que considera que alguno de los clubes que está en este proceso le debe, tiene que irse y presentarlo. Presentar, ¿no? Gracias, la quedó claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias.